La muerte a bala de un joven de 19 años en medio de un procedimiento de la policía en el municipio de Manaure, Cesar, desencadenó la reacción de la comunidad que protestó de manera airada frente al comando de la institución en esa localidad, clamando justicia. En medio de los disturbios, una mujer de 43 años también fue asesinada de un disparo y varias personas resultaron heridas. De acuerdo con el alcalde de Manaure, Henry Oñate, todo se inició cuando al parecer dos adolescentes que se movilizaban en moto hicieron caso omiso a una señal de pares de los uniformados en un puesto de control y presuntamente uno de ellos portaba un arma, por lo que en su reacción los policías dispararon causándole heridas a los dos jóvenes, uno de los cuales falleció cuando era atendido en una clínica en Valledupar a donde fue trasladado. El adolescente muerto fue identificado como Abilio José Soto Guevara, quien según sus familiares trabajaba arreglando motos y bicicletas en un taller del pueblo. Tras conocerse el fallecimiento de Soto Guevara y de las lesiones que le ocasionaron a su amigo, la comunidad protestó atacando con piedras y palos a las instalaciones de la policía, generándose un caos en medio del cual una bala alcanzó a Luceli Solarte Martínez. Según versiones en la localidad, la mujer habría salido en busca de sus hijos, siendo impactada por un disparo. No obstante, relato de familiares indican que ella iba para su casa y se detuvo a observar la revuelta y a grabarla con un celular cuando recibió un tiro en la cabeza. Claman justicia. Los familiares de las dos personas que perdieron la vida clamaron justicia y pidieron a las autoridades la investigación a fondo de estos hechos para que no queden impunes, señalando a la policía de ocasionarles la muerte. Padres de familia de este barrio tienen la misma queja, a la policía le pusieron un denuncio y la citaron, dijo que no tenía tiempo para eso. Después, anoche, ayer hicieron un retén, colocaron un retén allá abajo, mi sobrino iba pasando, en ese momento no le pararon y le dispararon por la espalda, incluso cuando nosotros llegamos mi sobrino estaba agonizando y los policías estaban sin hacer nada, sin venir a buscar ayuda porque lo de ellos era matarlo. Aquí le dijeron a mi sobrina que los iban a legalizar y a mí misma me dijeron que los iban a legalizar. Nosotros tenemos contra la sargento, no sé qué es, una inservible que no deja hablar, que es lo peor que tenemos en el municipio, no deja hablar y fuera de eso, ella dijo que los iba a legalizar y nos señaló con voz propia y si a nosotros, a algunos de los que estamos aquí, nos llega a pasar algo directamente, vamos a señalar a la policía porque es lo peor enemigo que tenemos en el municipio. Ustedes son miserables, no tienen perdón de Dios, me acabaron con mi madre de la peor manera, no se justifica eso, no se justifica. Ay, qué vacío tan grande, andeaba en mi casa, Dios mío. ¿De qué forma murió su madre? Ay, no, mi mamá estaba, se había acercado por allá, por los ladones de solar y por allá había un tiroteo y en medio de ese tiroteo ya ella se venía para acá, para la casa y se le dio por grabar con el teléfono lo que estaba pasando. Cuando ella se dio la vuelta, fue cuando le dispararon con un fusil, le partieron la cabeza. ¿Murió de manera instantánea? Sí, inmediato. ¿Quién le disparó? Un policía. Tras los hechos, se realizó un consejo extraordinario de seguridad con la participación de la personería, la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, CTI, la Gobernación del Cesar, Policía y Ejército, a fin de avanzar en las investigaciones y establecer responsabilidades. Primero lamentamos de manera profunda la muerte de dos personas oriundas de aquí, del municipio de Manaure y obviamente estos hechos que ya hoy, como conclusión de este Consejo de Seguridad, es que el CTI de la Fiscalía toma obviamente el control de la investigación de manera profunda. Fueron incautadas las armas de la policía que fueron utilizadas en este aspecto. La Policía Nacional, el ejército que hizo la protección anoche de esta turba que se dio por parte de la reacción voluntaria del pueblo. En el Instituto Cardiovascular del Cesar, estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del valle.